¡Ah, sí! Todo el mundo listo para cerrar. Subíos al barco de las eléctricas que es a la punta. Aquí lo único que no es corriente son nuestras cuentas. ¡Vale, Felipe! Tengo un bastón, tengo un bastón. Con lo que gastáis de luz me compré una aparcación. Tengo un bastón, tengo un bastón. Este barco lo pagué con tu placa de inducción. En este yate para rico voy surcando el mar. Sumo millas si le dais a centrifugar. Gracias a que cocinas con la Thermomix. Tengo más presupuesto que los niños de aquí. ¡Vale al botón de tu ventilador! Que empiece a dar vueltas como vuestro contador. Vengan siendo el horno, arriba y abajo. Por los canelones que hacia mí me llega este bajo. Un flotador de patito vestido con un chaquet. Hasta mis huevos ya parecen de Faberger. Con tu bondilla se lo deja en la fe. Y el contrapado de grumete a quiliar en vape. Mira este yate, qué disparate. Llevo manguitos de oro de mil kilates. Mis acciones de Endesa se ponen on fire. Cada vez que recargas tú el Satisfyer. ¡Venga, gasta, que quiero gastar! Con mis soles los pago tu lavadora y secadora. Tus estufas financiaron esta eslora. Esta eslora. Tu batidora, élice de mi motora. Mi motora. Y ajo más que dora la exploradora. Dejar Moncloa es lo mejor. Si eres del centro, es tribor. En pasta nadarás como un delfín. Si es Jack Sparrow y reclama tu motín. Por cada vatio de tensión Que gastáis con la televisión Aumenta mi pensión Qué bueno fue privatizar Para podernos enchufar Querida y asmar Los putos son Tengo un pastón Tengo un pastón Tengo un pastón Con los que gastáis de luz Me compré una embarcación Tengo un pastón Tengo un pastón Tengo un pastón Tengo un pastón Este barco lo pagué Con tu placa de inducción Puto jamón Puto jamón Puto jamón Yeah, yeah, yeah